Y Santiago fue uno de los primeros periodistas que se entera de lo que estaba sucediendo y llega precisamente a Antuco. Santiago, tú estabas en esa época en Los Ángeles, ¿cómo te enteras de esta verdadera tragedia? Yo estaba haciendo un reportaje en Concepción, en realidad, y ya no me acuerdo cuál era el tema, ¿no? Pero apenas escuché la información, partí a Antuco. Bueno, primero me costó mucho porque estaba nevado y yo no me manejo bien con neve. Entonces, al final pudimos conseguir a Boris López, que es un productor del canal, que llegó temprano y con él subimos hasta donde comienza el Parque Nacional. Y estaba bloqueado, estaba cerrado, había carabineros y había guardias forestales que impedían el acceso. Habían periodistas de algunos medios que habían llegado también, no de televisión. Entonces, nosotros realmente queríamos ir y la verdad es que burlamos a los carabineros y a los guardias y pasamos a la mala y nos subimos a donde está el lago de Laja. ¿Ellos tenían ahí acordonados? ¿Tenían cerrados? Ellos tenían acordonados, pero nosotros dijimos nos vamos a entrar por aquí mientras tanto y había unos carabineros que estaban ahí vigilando y en algún momento de descuido nosotros pasamos. ¿Y ellos no tienen ninguna posibilidad de seguirlos, de pararlos, nada? O sea, ustedes pasaron nomás. No, porque yo pensé rápidamente a nosotros, ¿por qué nos van a disparar? Estamos yendo a hacer la pega. Ese era el trabajo. Y por eso me permití simplemente burlar y subir con la camioneta que era 4x4 y pudimos subir en medio de la nieve y del barro hasta llegar al lugar que es donde está el club de esquí que se llama La Cortina. E inmediatamente con Jorge, que era el camarógrafo, y con Boris López empezamos a grabar. ¿Con qué se encontraron? Y rápidamente nos enteramos que había un muerto. Entonces yo me dirigí a donde estaban los militares, el general González y el general Ewing, creo. Entonces yo me enteré que había un muerto. Y me entré donde estaban todos los oficiales que me miran con mucha sorpresa porque supuestamente no podían llegar los periodistas. Y yo les digo, bueno, estoy enterado que hay una persona que está muerta aquí, que llegó anoche y se murió prácticamente a la entrada de este lugar. Entonces ellos me dicen, ¿muerto? ¿Quién sabe de muerto? No tenemos información. Entonces era obvio que estaban tratando y no sé por qué de ocultar algo que era obvio. Además después entrevisté a una persona del lugar y me cuenta que había más de 40 muertos. Era la información que le habían entregado los niños. Yo hablo de niños porque realmente apenas tenían 18 años. A mí me afectó profundamente porque yo en ese momento tenía un hijo de 18 años que estaba a punto de entrar a la universidad. Y sentí como propio esta situación que se estaba viviendo. ¿Te imaginaste a tu hijo? ¿Pensaste que podría haber sido tu hijo? ¿Me imaginas a mi hijo sin conocimientos de montaña? No es que sea alta montaña, pero es montaña, digamos. Sí, 1.500 metros. 1.500 metros, bueno, pero no es alta montaña. No es alta montaña, sí. Pero igual se había producido este viento blanco y esta nevazón tremenda, un poco inédita para la época. Sí. Pero que de alguna manera había sido ya anunciada por la dirección de meteorología. O sea, no era una cosa tan sorpresiva. Sí. Santiago, ¿en qué momento tú dimensionas el nivel de la tragedia? Porque primero cuando tú estás con carabineros y no te dejan pasar, se hablaba como desaparecidos, posteriormente tú llegas donde los oficiales te dicen no, acá no hay ni un muerto. Y cuando los concriptos que estaban ahí te cuentan que son más de 40 los fallecidos. Mira, hay un chico que se llama Rodrigo Morales, que amaba el ejército y quería ser oficial, y quería ser oficial, o sea, quería entrar a la escuela de sus oficiales, pero su sueño era ser oficial. Y en el fondo, él después me contó, me dijo, mira, recibimos la orden mientras estábamos ahí de no hablar contigo. No tiene que hablar con el tuerto de TVN. Eso fue lo que le dijeron los militares. ¿Quién? Un general lo dijo eso. No me acuerdo quién, pero Rodrigo Morales seguramente se acuerda. Y esa fue la instrucción, de no hablar con los periodistas, porque los periodistas lo confunden todo y bla, bla, bla. Y claro, no querían que hablara con la gente, pero tampoco me podían impedir grabar. Entonces grabé la imagen desoladora de los chicos, de algunos que estaban absolutamente destrozados, uno que estaba simplemente con un suéter, con una chomba, y caminaba moviéndose con las manos en la cabeza. Todo esto en medio de la nieve, porque estaba cayendo mucha nieve, ¿no? Y algunos estaban simplemente como zombies, se movían, gracias a que habían otros compañeros que los ayudaban. Hay una imagen, Santiago, de uno de esos muchachos en el camión que captan con tu equipo, que es impresionante. Él está, se le ve solo la cara, está con un gorro, y se le ve la cara asomada entre los cuerpos de los compañeros. Está con el rostro casi quemado, ¿cierto? Sí, sí, con la cara quemada y con la mirada perdida. O sea, ¿hubo un general que llegó ahí y que le dice a los conscriptos, no pueden hablar con el tuerto de TVN, se refieren a ti, o si no los vamos a pasar por la ley marcial, los amenazan para que no hablen con los medios? Bueno, a mí no me extraña, porque en el fondo ellos veían a los periodistas como adversarios, como enemigos, pero era tal la dimensión del desastre, la dimensión de la irresponsabilidad de los oficiales superiores que estaban ahí, que en el fondo eso era tapar el sol con un dedo. Rápidamente tú decías, bueno, son más de 40. ¿Santiago? Y son gente muy joven que tenía poca práctica en montaña, que había llegado ahí un mes antes, que habían sido felices de alguna manera ahí, ya, según lo que me cuentan todos, Burra, Fernández, Hernández, Morales, lo habían pasado bien, porque era como un juego. Claro. Disparar incluso era como un juego. Las carpas que tenían en medio de la nieve, bueno, también era todo un juego. Y de repente, de repente, le ordena esto el mayor cerecea y le dice hay que marchar. Cuando ya tenía una información respecto del clima, ¿perdón? Sí, es que te estoy escuchando atentamente y tal como nosotros todos los que estamos aquí estamos estremecidos, ¿no? Y hace poco estábamos conversando con Alejandro y estábamos haciendo la comparación con el rescate de los 33 mineros. Entonces, ¿tú qué estuviste ahí? Que tal como dice Julia, dimensionaste en algún momento. ¿No hubo una posibilidad con todo? Porque no estamos hablando de medios extraterrestres, ni planetarios, ni extraplanetarios. ¿No hubo posibilidad de verdad de hacer una operación de salvataje de esos 45 soldados de Chile tan jovencitos? La verdad es que estos soldaditos, como decía la gente... Estos soldaditos se fueron muriendo. Fueron muriendo. Por eso, y antes de que eso pasara... Cuando comenzó la caminata, ya habían algunos que habían podido llegar hasta la cortina. Cuando comenzó la caminata, ya parten con el primer error de una información climática que fue desoída, ¿ya? Y parten ellos, al salir de la cortina, al salir de los barros, que es un cuartel que es de alta montaña, está cerca de la frontera y por eso se instaló ahí, hay un arroyo. Este arroyo estaba crecido. Entonces, la mayor parte de los chicos cruzan el arroyo y se mojan hasta la cintura. Yo hice el mismo ejercicio después, ¿ya? Caminé solo, digamos, los camarofras se quedaron atrás y caminé también en medio de la nieve, claro que no era un viento blanco, pero estaba nevando cuando hice la caminata de estos 22, 24 kilómetros y llegué al arroyo. Bueno, es un poco más complicado porque antes había tratado yo de que me llevara un vehículo naval que estaba ahí instalado, que tiene oruga, ¿ya? Entonces, el oficial me había tratado pésimo, me había dicho, no, vuélvase, usted no va a poder llegar y qué sé yo. Yo le dije, ok, pero voy a seguir. Y el tipo se fue con el vehículo y estaba instalado allá en el cuartel. Yo llegué al arroyo y no vi ninguna posibilidad de cruzar, sino metiéndome en el arroyo. Y yo me iba como dos metros, pero al meterme en el arroyo el agua te llega hasta la cintura y quedé mojado y quedé congelado prácticamente con hipotermia, después seguí caminando mojado hasta el cuartel y tenían las puertas cerradas. ¿En el cuartel? ¿Estaba cerrada la puerta? Estaba cerrada la puerta, estaba cerrada la puerta y me miraban por la ventana. Ahí viene todo mojado en el fondo. Soldado. Y yo al final dije, no, pues si este cuartel es de Chile, ¿por qué no me abren la puerta? Si además estoy con esta condición. Y me puse a aporrear la puerta hasta que me abrieron y ahí tuve un enfrentamiento con el oficial mismo que me había negado el transporte. y al final la gente de la marina que manejaba esos aparatos no le hicieron caso al oficial, me trajeron un té caliente, me trajeron unos calcetines, me empeloté ahí un poco y al final ya me volví con ellos y al día siguiente volví, pero ahora con la cámara y con todo. Lo que quiero decir es que ese arroyo fue el primer arroyo, fue el arroyo que pasaron todos los jóvenes y todos mojados con una temperatura que era bajísima y que fue bajando a medida que venía el viento blanco, fue bajando hasta los 10, 15 grados bajo cero. Perdón, y ahí podrían haberse devuelto, pero les dieron la orden de seguir mojados. Claro, ese fue una de las responsables, por ejemplo, el capitán Gutiérrez, que muchos los muchachos lo recuerdan con cariño porque les ayudó de alguna manera pero él fue responsable de una vez que ha iniciado todo este viento blanco y esta temperatura glacial, fue el que les dijo no, si hay que seguir. Claro. Entonces faltaban, qué sé yo, 12 o 14 kilómetros de caminata y obviamente se fueron muriendo en el camino. A eso se agrega que el vestuario ya fue mencionado aquí, la indumentaria. Ellos no tenían una indumentaria para enfrentar esto. No se les había enseñado a qué hacer cuando enfrenta un problema como este. Tenían un problema, pero no se lo ocurrió. Empezar a acabar para hacer una suerte de iglú y meterse a todos los cuerpos ahí pero en definitiva todos murieron los que estaban ahí, tres o cuatro juntos. en definitiva cada chico tiene su historia. Por ejemplo, el oficial que murió era el oficial cocinero, el suboficial, perdón, el cabo Monárez, o sargento Monárez, que se fue quedando con uno de los chicos que yo entrevisté y en definitiva no pudo porque ya era una persona mayor y no tenía mucha defensa. Pero el resto se fue congelando, se fue congelando y después surgen todas las acusaciones respecto de los oficiales y de los suboficiales. Una mamá me decía ¿pero por qué? Había nueve oficiales, nueve suboficiales y se salvaron todos. ¿Por qué se salvaron todos los oficiales? Claro, eso da para un poquito de rabia que surge a la gente pero en definitiva se queda la duda. Evidentemente, Santiago, los conscriptos tenían un tipo de vestimenta. Él la tenía con bate y un chaleco por dentro. Pero los suboficiales y los oficiales estaban todos con el Gore-Tex que es un material especial que se utiliza, por ejemplo, para bucear. O sea, es un material que impide que la temperatura del cuerpo se pierda a través de la ropa. Te conserva el calor y que hoy día cuentan todos los conscriptos que van a la montaña.